Antes de comenzar con este video cobra del día, quiero invitarte a que te suscribas a mi segundo canal, La Cabaña del Misterio, en el cual hablaré sobre temas muy interesantes y ocultos, pues este canal ahora solo será enfocado completamente en Cobra Kai, así que si realmente te gustan mis videos, te pido que le des una oportunidad a mi nuevo canal, además de que si comentas mis nuevos videos, serás saludado en este canal. También te invito a que te unas al grupo de Facebook oficial del canal, Cobra Kai Latinoamérica, y formes parte de la comunidad más activa de Cobra Kai en español. Gracias por todo el apoyo, y recuerden seguir mis dos canales para estar pendientes de todo el contenido. Gracias por su apoyo amigos, y comencemos con el video Cobra del Día. El mundo de Cobra Kai y Karate Kid en general, está plagado de misterios y situaciones bastante interesantes. Situaciones que dejan al espectador, es decir nosotros, pensar las respuestas a muchos eventos e imaginar su respuesta. Es por ello, que aunque siendo una saga relativamente joven, hablando respecto a su regreso, tras el estreno de la serie de Cobra Kai, el universo de la saga, está plagado de teorías bastante interesantes, pero no podemos embellecer todo, porque la verdad sobre todo esto, es que también existen teorías bastante absurdas, algunas sin pies ni cabeza, creadas solo para establecer un efecto de shock entre los espectadores. Es por eso que en este video, vamos a ver este tipo de pensamientos, y veremos las peores teorías de Cobra Kai y Karate Kid. Así que comencemos con el video Cobra del Día. Teoría número 1. Terry Silver es el padre de Miguel Díaz. Desde el estreno de la segunda temporada de Cobra Kai, uno de los temas más relevantes, pero también más ocultos de la serie, es todo lo que concierne al padre de Miguel Díaz, el joven protagonista de la serie. Pues la primera mención de este misterioso sujeto, la podemos encontrar en la primera temporada. Pues en el momento que la madre de Miguel invita a Johnny a cenar a su casa, el tema del pasado de la familia Díaz viene a la mesa. Y mientras todos conversan, Johnny pregunta sobre por qué se mudaron, causando que la abuela de Miguel responda sin mentiras, pues básicamente, su padre era una persona bastante malvada, y tuvieron que escapar de Ecuador a los Estados Unidos. La segunda mención a este misterioso y malvado personaje ocurre durante el primer capítulo de la segunda temporada, pues luego de que Miguel ganara el torneo del valle, su madre, agradeciéndole a Johnny por entrenar a su hijo, lo invita a comer un pastel. Y mientras hablan sobre Miguel, ella menciona que durante su última pelea, mientras estaba enojado, tuvo una actitud y una cara que la dejó incómoda, pues le recordaba a su padre y cómo era bastante malvado. Luego de estas pocas pero interesantes pistas sobre el personaje, la comunidad comenzó a buscar respuestas y a teorizar quién era el personaje. Pero dentro de todo este pensamiento colectivo, uno resaltó sobre los demás, pues según el fandom gringo, Miguel Díaz es hijo de Terry Silver. ¿Cuáles son las pruebas de esta teoría? Punto número 1. Terry Silver tenía negocios por todo el mundo gracias a su compañía, y por ello seguramente, luego de perder en la tercera película, se fue a vivir a Sudamérica, causando que tuviera un amorío con Carmen y de ese amorío naciera Miguel Díaz. Punto número 2. Carmen recordó a Terry Silver al ver a Miguel pelear, pues su forma de actuar le recordó como Terry hacía un karate bastante agresivo y destruía a sus enemigos. Punto número 3. Estaría genial y sería una forma exótica de introducir al personaje a la serie. ¿Cuáles son las pruebas en contra de esta teoría? Número 1. Terry Silver no tenía negocios en todo el mundo. Su compañía solo tenía presencia en Estados Unidos y en parte de Europa. Dinatox jamás tocó suelo sudamericano. Número 2. Cuando Carmen recuerda al padre de Miguel mientras lo ve pelear, no se refiere al karate en general, se refiere a las facciones de su rostro y cómo Miguel denotaba maldad y odio mientras peleaba. Si fuera el karate el problema, jamás hubiera dejado a Miguel volver con Johnny. Número 3. En un mundo tan grande como Karate Kid y Cobra Kai, hacer que todas las relaciones de los personajes giren en torno a solo un grupo de ellos, es bastante mediocre argumentalmente y los escritores de Cobra Kai han demostrado ser unos grandes guionistas. Realmente es imposible que hagan esta trama real. Teoría número 2. Tori es la hija de Ali Mills. El personaje de Tori es uno de los mejores de la segunda temporada. Realmente es uno de los más trágicos y mejores escritos de toda la saga. Pero lo cierto de su presencia es que ha desatado miles de teorías, incluidas unas más tontas y absurdas, como que moriría al final de la temporada. Pero no estamos hablando de ella por eso. El tema es el siguiente. Al parecer muchas personas, seguro habrá uno aquí que piense lo mismo, realmente creen que Tori es hija de Ali y que por alguna razón está en el valle. ¿Es esto posible? Veamos las pruebas. Punto número 1. Durante su presentación en el dojo de Cobra Kai, Tori se presenta como Tori con Y, haciendo referencia a cómo Ali se presenta con Daniel, diciéndole que se llama Ali con I. Punto número 2. Es rubia y se parece a Ali Mills. Esto no lo estoy inventando para desmerecer la teoría, amigos. Realmente, este es un punto válido, según algunos fans de Cobra Kai. Punto número 3. Está confirmado que el apellido de Tori es Eschwaver, apellido de casada que tomó Ali Mills, tras concretar su matrimonio con la persona que se casó. Punto número 4. No se sabe qué pasó con la madre de Tori, así que seguramente la abandonó. Y como Ali no vive en el valle, es seguro que ella es su madre, pero la abandonó. Baby. ¿Cuáles son las pruebas en contra de esta teoría? Número 1. La presentación de Tori en el dojo de Cobra Kai, es simplemente una referencia sin relevancia, y no implica absolutamente nada. Si pensáramos lo mismo de todas las referencias, Kyler sería hijo de Mike Burns, y Miguel sería el hijo perdido de Daniel. Pero la verdad de este tema, es que no importa qué tan parecida sea una escena, es solamente una referencia. Número 2. El hecho de que Tori sea rubia, es patético para una teoría. Es como decir que Miguel es hijo de Daniel, solo por ser moreno, y que Johnny es Super Saiyajin, solo por ser rubio. Número 3. El tema del apellido de Tori, es una completa mentira. Realmente no entiendo cómo esto puede seguir siendo mencionado, pero Tori aparece con ese apellido, porque durante una entrevista a los actores, una página que no tenía nada que ver con la serie, decidió usar ese apellido porque quisieron, pero nunca se confirmó que fuera real. Es más, es mucho más probable que su apellido sea Tori Nichols, que es Schwaber, el cual como acabo de mencionar, es algo que no está confirmado, y solo se usó porque esa página decidió colocarlo. Y a raíz de ese pequeño detalle, la fanbase decidió que era real, pero no está confirmado. Número 4. La madre de Tori era una vagabunda, o al menos era demasiado pobre, como ella misma menciona a Miguel mientras entrenan, lo que hace imposible que Ali sea su madre, pues Ali es millonaria durante los eventos de Karate Kid, y actualmente es una doctora. No hay manera de que termine siendo vagabunda. Es mucho más probable que la madre de Ali sea la vagabunda Lynn que Ali Mills. Algo que me gustaría mencionar sobre esto, es que pienso que la teoría está mal enfocada. Tori no puede ser hija biológica de Ali Mills, pero Ali Mills sí puede ser su madrastra. ¿A qué me refiero con esto? Es más probable que el actual esposo de Ali abandonara su familia, más precisamente a la madre de Tori. De hecho, si tuviéramos que relacionar a Ali y Tori, esa es mi teoría. Muy bien amigos, así termina este video Cobra del Día. Este tipo de contenido, obviamente da para muchos videos más, así que esperen la segunda parte de este video. Pero por el momento, no olviden darle like al video, suscribirse al canal si no lo han hecho, y nos vemos después con más videos. Hasta la próxima y recuerden, no merci. ¡Gracias!